La comunicación con el legislador José Cano. ¿Cómo estás José? Buenos días. ¿Cómo estás Néstor? Buen día. Ayer nos dejaste patinando en el aire. Te vi que andabas haciendo... Te gusta visitar los estudios y como nosotros... Te queda lejos, le queda lejos a la gente para venir acá. No se llega. Aparte, te llegás acá si perdés toda la mañana, pues es muy bueno el café de abajo, vos que sos el pagador de café, te va. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien Néstor, todo bien. Me alegro. Desde ayer quería comunicarme con vos, porque me llamó la atención, no sé si la viste... A ver, la tienen a la... Chicos de producción, ¿la tienen a la nota que enviaron al Congreso que la pusimos ayer de la Cámara de Diputados, recuerdan? Que estaba firmada por De Loredo, ahí la van a buscar. Pero me llamó la atención, seguramente estás al tanto. No entendí esta nota que presentaron vos con tu experiencia en la Cámara de Diputados que presentó el radicalismo para patear para el mes de julio el tratamiento del tema FONIT y financiamiento universitario. ¿Fue un acuerdo, un arreglo? Mira, está claro por los voceros del oficialismo que la verdad que a veces siento vergüenza ajena cuando lo escucho hablar a quien fue ministro de Educación del gobierno de Cambiemos a Finocchiaro planteando que el FONIT son cifras en negro y que son responsabilidad de la provincia cuando todos sabemos, Néstor, que el FONIT es el Fondo de Incentivo Docente es un porcentaje entre un 18 y un 20% del componente salarial del docente y que eso tiene que ver con que a partir de la reforma del 94 se transfirieron todas las responsabilidades a las provincias en materia de salud, de educación, de seguridad pero eso, digamos, no fue compensado con los recursos para hacerse cargo y a partir de ahí es que surge un fondo para que el salario del docente tenga un complemento que es financiado por el gobierno nacional Es una ley, aparte Aparte es una ley como bien decimos en el caso de Tucumán, por ejemplo el gobierno provincial se está haciendo cargo no sé hasta cuándo lo podrá hacer pero todo lo que son docentes de gestión privada no lo están percibiendo No lo están cobrando, claro No lo están cobrando lo cual, te imaginas que a la pérdida real del poder adquisitivo del salario en el caso de los docentes de gestión privada le tenés que sumar la pérdida real de menos efectivos De este ingreso que es una ley Sácame a mí y ponelo a la copa Ahí está Esa es la nota y lo curioso es que lo firma Sánchez Sí, esta es una nota a partir de lo que se debatió o habrás visto en el recinto Sí La discusión con respecto al tema de las universidades donde el oficialismo se opuso en esa sesión a que la comisión avance rápidamente en un acuerdo para restituir ese fondo para las provincias me imagino que tendrá que ver también con el paquete fiscal donde se va a aprobar el impuesto a las ganancias como una fuente de financiamiento para que definitivamente ese porcentaje salarial que se hacía cargo la nación lo siga haciendo y está visto y te digo vergüenza ajena porque Finoquiaro fue ministro de educación de nuestro gobierno y sabe muy bien de lo que se habla y la verdad que escucharlo defender lo indefendible yo no creo que la libertad avanza le pida tanto realmente un papel patético y lamentable y siento vergüenza ajena de haber formado parte de un gobierno donde esta persona haya sido un ministro de educación ahora lo curioso que con la historia que tiene el radicalismo de los estamentos universitarios que es casi el cimiento donde ideológico digamos de gestión de que salgan ellos a patearlo para adelante como bloque radical con la firme todos me imagino que tiene que ver Néstor con los tiempos y los temas que se van incorporando en el debate parlamentario y los acuerdos parlamentarios ayer se aprobó se le dio media sanción a una nueva fórmula de movilidad previsional que el radicalismo lo viene planteando prácticamente desde el inicio a partir de que se derogó la la fórmula que habíamos nosotros a partir del 2017 puesto en vigencia que básicamente ajustaba la o hacía digamos una 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 era un índice diferente sí un índice de actualización del haber jubilatorio que entre otras cosas tenía la la inflación adentro de la fórmula sí y todos sabemos que la pérdida del salario real en estos últimos cuatro meses esto dicho por todos los economistas digamos desde los más ortodoxos hasta los los que están digamos trabajando este con el gobierno a través de los canales de televisión que vemos a diario ha habido una pérdida entre un 30 y un 35% del salario real y mucho más del haber jubilatorio entonces me parece que lo de lo de la discusión del FONIT tendrá que ver con los tiempos parlamentarios con los acuerdos parlamentarios este porque lo habrás visto que de la oreja lo planteó en el recinto y se discutió en el recinto de que se traten de manera de manera simultánea la actualización de los fondos para el sistema universitario hola hola perfecto ahí está ahí está me decías bueno te decía que el radicalismo planteó la restitución del FONIT y que el tratamiento en julio tendrá que ver con el pedido tendrá que ver con la intimación al oficialismo para que este tema esté en la agenda lo de ayer lo de ayer me parece que realmente una actitud del bloque de la UCR y de la Cámara de Diputados de la Nación de rezarcir en parte la situación que están atravesando los jubilados en la Argentina y digo esto porque ayer hice un posteo poniendo en valor lo que votó el Congreso y uno tiene que soportar una serie de improperios de gente realmente con una falta de empatía de formación y con las estupideces que escriben estos militontos que digamos que han venido a reemplazar la cámpora del tinerismo y realmente hay que ser muy mal nacido para justificar que un jubilado hoy en la Argentina tenga una red de 260 mil pesos con el bono hay que ser muy cararrota para poder defender esa posición cuando hay regímenes de promoción como el de Tierra del Fuego que tienen mil millones de dólares anuales de exenciones fiscales y que involucra tres o cuatro familias o que haber incrementado los combustibles en un 260% del que asumió el actual gobierno y la industria del petróleo básicamente la manejan tres o cuatro familias en la Argentina entonces hacer una actualización donde se ponga que el haber mínimo nunca podrá estar por debajo de la canasta básica total y un jubilado donde incluye el tema del medicamento o que se ajuste por encima de la inflación y que cada marzo se haga una revisión del incremento que han tenido los salarios y el 50% de ese incremento se le aplique al haber el jubilatorio mínimo me parece que son cosas Néstor que no deberíamos que no deberían formar parte de la grieta nadie puede justificar que el déficit el déficit cero este se haga y pensa este de condenar a miles de jubilados a millones de jubilados a vivir por debajo de la línea de la indigencia lo que pasa es que hay muy mal parido para bancar públicamente coincido y hay una ruptura de la como no es problema mío no me importa es tan grave lo que está sucediendo en este sentido y en esta como yo digo en este clima de época tan confuso que me hace acordar cuando yo durante mucho tiempo dije la Argentina si le sacas todo lo que tiene de conquistas sociales jubilaciones educación pública la posibilidad del ascenso de clases la salud pública todo si te podés asemejar a los países de la región a Chile a Perú a Brasil que no la tienen y lo lamentable es que todo esto que eran conquistas sociales que lo diferenciaban a la Argentina del resto de los países de Sudamérica parece que quieren hacerla perder y volver a entrar en que si no tenés plata no vas a estudiar si no tenés plata no vas a comer si no tenés plata no vas a tener salud es muy confuso crear una Argentina para tan pocos por eso yo pongo en valor y felicito la votación y la participación en el debate de los dos diputados de Tucumán de la UCR de Mariano Campero y de Roberto Sánchez porque realmente me parece que lo que se votó ayer de ninguna manera es una actitud irresponsable de pretender perjudicar al gobierno porque en el debate y en la media sanción que se votó está claramente cuáles tienen que ser las fuentes de financiamiento y tiene un impacto del 0,4% del punto del PBI entonces realmente escuchar a dirigentes políticos lo escuché a Ritondo una vergüenza realmente hablar y decir que un tipo que tiene historia relaciones maritales con el peronismo y que forma parte digamos de una dirigencia responsable entre otras cosas de la situación de la provincia de Buenos Aires hablar del radicalismo de los diputados radicales porque se votó una fórmula que básicamente ajusta la jubilación a partir del índice de precio y de la inflación y plantear que nunca puede un jubilado hoy en la Argentina estar percibiendo 260 mil pesos es una vergüenza realmente es muy cararrota y te lo dice alguien yo no creo que ni Ritondo ni mucho de lo que hablan del PRO hayan enfrentado al kirchnerismo de la manera que lo hizo el radicalismo de la manera que lo hicimos en el 2009 en el 2010 en el 2011 cuando el kirchnerismo estaba en su máxima expresión y hicimos denuncias contra Milani por el proyecto X denuncias contra la propia expresidenta por los fondos de las obras sociales o por la mortalidad infantil o por las obras públicas que se facturaban y que no se hicieron como la primera causa que lo juzgaron a Jaime que fue uno de los que de los que firmó esa denuncia entonces me parece que hay que poner las cosas una cosa es plantear el acompañamiento en el Congreso a la iniciativa del Ejecutivo para que tenga los instrumentos políticos para desplegar su gestión y otra cosa es hacer un papel realmente de rastrero de una secuencia total avalando cosas que son inadmisibles porque es inadmisible que un jubilado en la Argentina hoy tenga un haber de 260 mil pesos es condenarlo a la muerte y me parece que la fórmula no es una fórmula irresponsable es una fórmula que en parte va a permitir en una pequeña parte va a permitir recomponer el haber jubilatorio José te agradezco la comunicación que tengas buena jornada no gracias a vos pasaba José Cano legislador provincial esencial